Muchas gracias al programa Explora por esta magnífica iniciativa de los miércoles con la ciencia y por haberme invitado a dar una charla hoy día. Yo lo que quiero mostrarles hoy día es otra química, la química que uno normalmente ve y la química que uno ve en el colegio y la que hacen los laboratorios es la química de los tubos de ensayo, de las reacciones, en fin. Y yo quiero mostrarles otra química que también es química pero que yo encontré en los alimentos. Quiero empezar con una cosa simpática que descubrí el presidente Evo Morales y que tiene que ver con la asociación normal que puede hacer alguna gente con la química. Que la química es mala, que la química es que comemos cosas tóxicas. Entonces el presidente dice, cuando se tapa la taza del baño, ¿qué es lo que hacemos? Dice, llamar al plomero. Sin embargo el plomero, dice el presidente Morales, muy simpático, con sus diferentes instrumentos no puede destapar el baño. Y nos dice, dame 5 bolivianos, 8 bolivianos. ¿Para qué? Para comprar Coca-Cola. Compra la Coca-Cola y la echa en la taza del baño, pasa un minuto y se destapó. Imagínense qué químico tendrá la Coca-Cola, ¿ya? O sea, imagínense qué pasará cuando ustedes se toman cada Coca-Cola. Bueno, la Coca-Cola no es nada distinto de, por ejemplo, el vinagre o el limón o el ketchup en cuanto al pH, especialmente a estos dos. Lo que tiene la Coca-Cola es que tiene un pH ácido y si uno se mete al internet y yo me metí en la tarde y chequeé, varias de estas cosas que se usan para destapar cañería tienen ácido, ácido sulfúrico. Entonces, eso es lo que pasa. Pero no está la química de que yo quiero hablar. En lo que se refiere a química relacionada con los alimentos en muchas áreas. Si alguien conoce a alguien que trabaje en química de alimentos, probablemente trabaje en bromatología. Este es un término que desarrollaron los alemanes y que tiene que ver más de un siglo y que tiene que ver con la composición de los alimentos. Esta es la primera cosa que se sintieron curiosos los químicos. ¿Qué cosas tenían los alimentos adentro? ¿Qué había dentro de los alimentos? Y después vinieron los nutricionistas porque vieron que habían deficiencias y que ellos le daban una molécula que se llamaba ácido ascórbico, por ejemplo, a ciertas personas. O alguna otra vitamina que también es una molécula. Las personas se mejoraban de algunas deficiencias específicas. Entonces aquí hay una reacción directa entre una molécula química y una enfermedad. Después está la química de los alimentos. Y esto hay departamentos de química de alimentos en muchas partes del mundo. Hay profesores en Alemania que son profesores de química de alimentos y que tienen que ver con una serie de reacciones de deterioro que ocurren en los alimentos que ustedes las conocen bien. Cuando uno pela una papa, se la deja al aire, se pone café, ¿no es cierto? Si uno saca la mantequilla y la mantiene en el aire a temperatura ambiente mucho tiempo va a desarrollar colores rancios, etc. Es lo más típico de la química de alimentos. Existe la bioquímica de alimentos también que tiene que ver con reacciones mediadas por las enzimas. Todas las fermentaciones tienen que ver con reacciones enzimáticas y algunas de las cosas que pasan en las cosechas de frutas y vegetales porque contienen enzimas activas que continúan haciendo su labor. Entonces no es común, o sea, no es difícil de imaginar que una fruta se pone más suave y se deteriora porque las enzimas empiezan a actuar sobre las paredes celulares y las degradan cambiando la textura. Y después existe la química toxicológica. Y esto lo vemos acá a rato en la televisión cuando dicen hubo tal contaminación o incidente donde la gente comió alguna sustancia química a través de los alimentos y eso hace mal. O en estudios más largos también detectan. Y por ejemplo algunos contaminantes, dioxinas o cosas, acrilamida es la última moda, ¿no es cierto? Que uno consume con los alimentos y correlaciona con algún tipo de enfermedad degenerativa. Y por último están también aquí en la toxicología el recibo de pesticidas y algunas cosas que se usan en los animales. Por último también están los aditivos alimentarios que son moléculas que uno agrega para que cumplan un rol especial en los alimentos. Pero yo vi los alimentos de otra manera porque yo soy ingeniero. Entonces aquí quiero mostrarles cómo ven los alimentos distintos tipos de personas, de profesionales. Primero, ¿no es cierto? Quizás un químico lo que se imagina cuando ven un alimento es como un montón de sustancias químicas que están allá adentro que yo las podría aislar y podría venderlas, ¿no es cierto? O combinarlas de otra manera. Un ingeniero obviamente de una fábrica con tarros que dan vuelta, en fin. Un carnicero de una vaca, ¿cuántos filetes le puede sacar? ¿Cuántos cortes se imagina? Y así hay varios otros, un médico radiólogo, si metiera una rebanada de pan en una máquina de rayos X lo que diría es esto, ¿no es cierto? La estructura que sostiene todas las burbujas del pan de molde, las joyitos y un pintor como Ororo ve una cazuela así. O sea, distintas gentes ve los alimentos de distintas maneras. Esto es así, ¿qué le voy a hacer? Lo que me pasaba a mí, y me sigue pasando, es que cuando yo veía eso me imaginaba eso. O sea, yo veía en los alimentos estructuras, yo veía en las cosas que tenían algo que los sostenían por dentro y que les daban las características para que ese alimento estuviera parado y no la fuerza de la gravedad no ejerciera su acción sobre él. Entonces, la primera cosa que yo quiero compartir con ustedes es que la química de alimentos es bastante distinta a pesar de que son las mismas moléculas, las mismas cuestiones que hacer la química del tubo de ensayo. En la química del tubo de ensayo, la química húmeda, en un laboratorio en general, todos los compuestos están en bastante dilución y están en un medio acuoso que permite entonces que se realicen las reacciones. Generalmente uno agrega componentes puros a la fase acuosa están dominadas por la velocidad de reacción uno puede calcular la velocidad de reacción los que son profesores de química o alumnos de química saben de qué estoy hablando y los otros también, porque esto se basa hasta en el colegio. Las cinéticas son simples, primero orden, segundo orden el producto es generalmente uno, ácido más base igual sal y ahí es nomás, meto un ácido, meto un ácido y me da una sal no hay más que, hay vuelta que darle a la cuestión. Y el valor está, y esta es la industria química del siglo pasado en la pureza. Las mejores industrias químicas alemanas eran las que fabricaban el alcohol etílico de más alta pureza y uno lo que compra es una sustancia química con alta pureza porque cualquier contaminación hace que los productos que uno fabrica después que se dio los polietilenos, los poliestirenos, etc. sufran las consecuencias de que no haya una pureza muy alta en el producto original. En los alimentos es distinto. Como tenemos esta estructura es una química de sistemas estructurados. Aquí hay una estructura dentro, en la manzana para que la manzana se ponga café en el centro y yo cuando la corte vea que el interior o el durazno está harinoso en el centro, tienen que basar cosas dentro de una matriz que es sólida o semisólida. Y esa cuestión cambia todo porque primero el sistema es multicomponente y muchas cosas que están alrededor reaccionando al mismo tiempo. Está dominada por la difusión. Las cuestiones, como hay una estructura, tienen que migrar las moléculas. Ya no es lo mismo cuando estoy revolviendo en el tubo de ensayo y hay agua, mirar las moléculas, ponerse en contacto y reaccionar. Por lo tanto, las cinéticas son mucho más complejas. Y el valor, aquí está en la funcionalidad. Por ejemplo, están las propiedades de textura que yo tengo o en los sabores que se generan o en los olores que se generan o en los colores que se generan en una reacción, por ejemplo, de tostado dentro de un horno. Va a ser la cáscara del pan. Eso es lo que vale, no la pureza. A nadie le interesa cuál es la pureza del compuesto químico que le da el color a la cáscara del pan. Entonces, como la buena noticia era que me gustó esto de la estructura, la mala noticia era que la estructura de los alimentos no se puede ver. Como yo quiero que ustedes la vean hoy día, aunque sea por primera vez en su vida, vamos a tener que hablar algo de magnitudes. Porque si no, no podemos entender nada. Entonces, lo que tengo aquí es una flecha que muestra dimensiones desde un nanómetro, la nada misma, ¿no es cierto? Hasta un centímetro. Y lo estoy ejemplificando con la papa aquí, que la podemos ver. Esta línea roja, alrededor de 80 micras, 80 micrones, es el límite de resolución que tiene el ojo humano. Cualquier cosa que esté separada, dos cosas que están separadas, a menos de 80 micrones, yo la veo como una sola cosa. No tengo la capacidad de distinguir que están separadas. Entonces, lo que podemos ver es de aquí para adelante. Por lo tanto, puedo ver una rebanada de papa, y casi puedo distinguir en el interior de una papa, si es que tengo imaginación de que hay como célula, más o menos, que tiene una cuestión que no es absolutamente homogénea. Pero ya necesito un microscopio para ver el almidón. Esta es una célula de papa, esa es otra célula de papa, y en el interior hay agua. Este me tuvo ensayo complicado, eso sí, porque adentro tengo los granulitos de almidón. Otra de las cosas que yo quiero que ustedes salgan apreciando de acá, es que los almidones, perdón, los alimentos, tienen estructura adentro. Aunque me diga que esta cuestión tiene proteína, grasa, azúcar, no es que esté todo homogéneo, no es que esté todo bien mezclado. Las cosas están compartimentalizadas. Todo el almidón que existe en este universo, la naturaleza lo hace en unos granitos de este borde. Ustedes se fijan, son chiquititos. 50 micras, no los veo. Cuando yo compro maicena o chuño, esa cuestión, no alcanzo a ver los granulitos de almidón. Pero si uno los viera, serían así, son como piedrecitas. Y adentro tienen otra estructura más. Si yo los miro más en detalle al microscopio, más resolución, veo más estructura. Y las moléculas que componen el almidón, aquí está con un microscopio de fuerza atómica, se organizan de alguna manera y hacen esta escala jerárquica hasta que el almidón se transforma en una papa. Si yo meto el almidón con agua dentro de una olla, resulta que ese almidón se hincha y todos aquellos que han hecho un grúo alguna vez en su vida saben de que cuando lo meto en agua y caliento, empieza a poner viscoso y estos gránulos se empiezan a expandir y se empiezan a romper. Y las moléculas, estos polímeros que hay aquí, empiezan a salir y por lo tanto la cosa se pone más viscosa. Cuando yo tengo una salsa que está muy fluida, ¿no es cierto?, ¿qué hace uno? Echa un poquito de harina de eso. Tiene un poquito de harina, calienta, revuelve, y la cuestión se vuelve más espesa. Entonces aprovecho el tiro de decirles que si bien es cierto que el almidón fue el espesante, porque vamos a llegar a esto eventualmente, el espesante que se usó siempre en el mundo por los cocineros, desde que se inventó la harina de trigo, hoy día hay 50 espesantes. Los cocineros tienen 50 espesantes distintos del almidón que pueden usar y con distintas propiedades para poder impartir viscosidad a una salsa. Ya, entonces, clase de microscopía, un centímetro, un milímetro, ¿ya?, hasta aquí vamos bien, 100 milímetros, 10 micras, una micra, ¿ya? Una bacteria mide un micrón, un nanómetro, en fin, entonces lo que quiero mostrarles es que el rango en que vamos a estar mirando las cosas va a estar aquí, entre un pelo, que son 80, 100 micrones, pelo esto, ¿ya?, y un poquito más abajo, para que ustedes vean. Cuando me digan 100 micrones, ustedes dicen un poquito más grande que un pelo, o como un pelo, y de ahí para abajo ya corre por la imaginación de ustedes. Entonces, ¿cómo lo veo yo? Cuando me metí con los microscopios a mirar adentro de los alimentos, vi lo que les acabo de decir. Los alimentos no son homogéneos. O sea, porque yo no veo dentro de las mayonesas la gotita de aceite, eso no quiere decir de que todo el aceite que está en la mayonesa está disperso en la fase continua que es el agua en forma de gotita. Y aunque en la etiqueta de la mayonesa diga aceite y agua, no quiere decir que están mezclados, perfectos, a nivel molecular. No, el aceite y el agua no se gustan. Se separan y se van a separar mil veces. Y si yo no le agrego algo que estabilice esa mayonesa entre medio, se van a separar. De igual manera, el chocolate, ustedes creen que el chocolate es una masa homogénea. No, no es una masa homogénea. Aquí la estoy mirando 50 micrones, está un poquitito, esa barrita es un poquito menos que un pelo, veo que hay partículas. Partículas chiquititas, bastante más chicas que 50 micrones. Por lo tanto, no la siento en la lengua, ¿ya? Cuando dicen, leen el chocolate, tiene cacao, o tiene azúcar. La cuestión es que están partículas. Yo no las alcanzo a sentir, pero si las miro con el microscopio me aparecen, aquí están. Y alrededor está la manteca cacao que las tiene que recubrir enteras. Entonces, voy a adelantarme un poco también a lo que viene. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante es que capaz que sea que los alimentos que tenemos hoy día no nos sirvan mucho y vamos a tener que rediseñarlos. Porque no están cumpliendo la pega que cumplían hace 100 años atrás. ¿No es cierto? Para llegar acá teníamos que venir corriendo y partir dos horas antes y caminar no sé cuántas cuadras. Y ahora tomamos el metro y no hacemos nada. Y cuando llegamos a la casa nos metemos a chatear y antes, ¿no es cierto? Tendríamos que volvernos caminando, hacer ejercicio. En fin. Cuando uno ve un helado, entonces es importante que yo sepa cómo están hechos los alimentos actuales porque me da una pista para cómo hacerlos nuevos. Un helado es muy complejo. Un helado tiene muchas burbujas de aire. Aquí hay una, aquí hay otra. Tiene hielo. Tiene una fase acuosa que no congela, ni siquiera a la temperatura del refrigerador, a menos 18. Esto no congela. En fin, tiene gotitas de grasa, el helado de crema. Entonces, complicado. 30 micrófonos. Y un café, un granito de Nescafé, tiene muchos hoyitos y tiene una matriz y no lo veo tampoco. Y tiene que tener esos hoyitos porque la grasa que tiene ese Nescafé y que me lo venden como instantáneo, es que cuando yo lo echa el agua, el agua tiene que entrar inmediatamente por los poros y disolver lo que hay adentro porque no tengo paciencia para esperar cinco minutos que se me disuelva una partículita de café. La quiero al tiro. Y por eso tiene que ser hecho así. Y lo último que hemos hecho en mi laboratorio es para la empresa más grande del mundo que hace cereales de desayuno. Y nos dijo lo siguiente, profesor, me gustaría saber por qué hay personas que les gusta el cereal de desayuno sopapeado en leche y otros que les gusta crocante, que no se impregna con leche. Y yo quiero distinguir los cereales de desayuno que se impregnan con leche de lo que no se impregna y me tinca, me dijo la persona de Estados Unidos, que eso tiene que ver con la estructura, no tiene que ver con la fórmula, porque nosotros venimos haciendo cereales de desayuno hace 150 años y no cachamos nada. Y le dije, venganse para acá, para Chile, porque aquí cachamos todo. Entonces aquí ustedes tienen, ven, esta es una hojuela, mirá en corte, y aquí hay un tremendo hoyo, y aquí hay otro tremendo hoyo, y aquí hay otro, y una cosita chiquitita que separa el exterior que esta parte de acá de la hojuela con el interior. Obvio que este, cuando lo tiran en la leche, se le va a meter la leche al tiro para adentro. Hay otro acá, que es mucho más denso, este de nuevo es en corte, estoy cortando y ustedes ven que es mucho más denso, los poros son más chiquititos, por lo tanto, si yo, para los que les gusta que las cosas se deshagan y que se ablanden rápido, haga este proceso, y para los otros, haga este otro proceso. Muy fácil, nada que ver con la composición, la misma composición química, lo único que cambia es la estructura. Entonces, uno podría pensar de que, ¿qué estructuras vamos a idear? Pues si esta cuestión debe ser complicada lo de las estructuras, y si uno ve la historia de la alimentación, que viene desde hace millones de años atrás, hay unas estructuras que son guaguitas, porque están recién nacidas, estas estructuras, aunque uno, por ejemplo, qué sé yo, el café leofilizado en polvo, recién en el año 1938, recién, acaban de inventar esa cuestión, los chips de papa, estos snacks y estas cosas, cerca de 1930, ya los snacks expandidos, estos suflitos, estas cuestiones, 1950, recién, ¿cuál es la, y aquí hay muchos más, ¿cuál es la lección que se saca de aquí? Oye, debieran haber N estructuras que no hemos creado todavía, ¿ya? Si estas cuestiones muchas de las cuales ya son productos antiguos, son de hace 40 años atrás, 50 años atrás, 80 años atrás, imagínense las destructuras que habrán, que no hemos creado, porque no cachábamos bien cómo hacer estructuras, ni nadie se había metido a entender lo que era esto, y muchas de estas tienen su valor solamente por la estructura que tienen, el ketchup, la fluidez que tienen, es la estructura, la estructura, ¿ya? la mayonesa, también, la sensación que da en la lengua, etc., es por su estructura, hay que decir las papas fritas, ¿no es cierto? Papas fritas, ustedes saben que en los lugares donde se venden papas fritas que comían rápidas, los estándares internacionales son, creo que, ocho minutos la papa frita fuera de la freidora, si están más de ocho minutos fuera de la freidora, ¡pac! no puede venderse, porque empieza el agua del interior a mojar la costra y la papa se pone lánguida y a nadie le gustan las papas lánguidas, tienen que estar crocantes, entonces, de nuevo, la química, la misma, exactamente la misma, lo único que pasa es que la estructura que yo siento en la boca es distinta, ha cambiado y no me gusta. Entonces, para mí, la industria alimentaria es una industria que lo único que hace es transformar, destruir, preservar y, lo más importante, crear estructuras. Y esta parte, la última, la de crear estructuras, yo creo que es la industria alimentaria que viene, con lo que les decía, porque es muy probable por toda la historia y la lata que les he dado de que las estructuras que estemos comiendo hoy día no son las estructuras que nos que nos hagan ser más felices en el futuro. Puede que la mayonesa que necesitamos hoy día sea una mayonesa que tenga la misma, todo igual, todo igual, pero 50% de las calorías que tiene la mayonesa actual. Entonces, lo que les voy a hablar rápidamente son unos pocos ejemplos para que ustedes entiendan. Recuerden, les voy a mostrar que la química, parte de la química de los alimentos no está en la reacción química, no está en que A se combina con B y pasa a C. Está en una química que está media escondida, que en algunos casos es resultado de la química, pero no ocurre como ocurre dentro de un tubo de ensayo. Y esto es lo que voy a hablar ahora, que la atenización de almidones es muy importante, endurecimiento, legumbres, cómo hacemos los geles, cómo hacemos agua, agua sólida a temperatura ambiente, denaturación de proteínas, añejamiento de pan y cómo le metemos aire. Eso es muy importante hoy día. Cómo le meto aire al alimento, cosa que para el mismo pedazo que tengo, ahora aparte de ese pedazo sea aire, por lo tanto menos calorías, más lucas. También. ¿Qué tienen en común un terremoto y los porotos cosíos? Yo quiero decirle, para demostrarles de que es pura estructura, voy a hacer una similitud entre lo que pasa cuando hay un terremoto, que es someter a la estructura a fuerzas increíbles, que cuando me meto un poroto en la boca y lo someto al mismo terremoto, con las muelas, lo hago ahí y voy a ver si se derrumba, o sea, está hablando, o si no se derrumba y está duro. Entonces, hicimos esta prueba en mi laboratorio, agarramos poroto, ¿a quién no le va a salir un poroto duro alguna vez en la vida entre los porotos a todo el mundo, agarramos los porotos, de repente salía uno duro, listo, agarramos la mitad, guardémosla y mirémosla al microscopio. Cada vez que veíamos un poroto duro, perdón, un poroto blando en el microscopio, partí por el final, agarramos un poroto blando y cada vez que veíamos un poroto blando, después de la cocción, o sea, es imposible distinguir un poroto duro de uno blando cuando están en la bolsa, hay que cocerlo, cocinarlo y metérselo en la boca, no hay más, y ahí uno se da cuenta. Cada vez que hay un poroto blando, esta es una célula de poroto, recuerden, ¿cuánto me ve una célula? 100 micrones, un poquito más de un pelo, casi no las veo, no distingo detalles, una célula, otra célula, otra célula, otra célula y otra célula, y fíjense lo que pasa aquí, no hay nada, no hay nada que las pegue, es igual que un muro de ladrillos donde yo voy colocando los ladrillos uno arriba del otro, le pego un empujoncito y se cae, aquí igual, la meto entre los dientes y estas células se deslizan una respecto a otra y yo lo siento el poroto suave. ¿Qué pasa cuando me parecía un poroto duro? Ah, cuando me parecía un poroto duro, fíjense, están todas pegadas, o sea, alcanzan a despegar, así está naturalmente el poroto y la cocción lo que hace es disolver ese cemento que hay o ese mortero que hay entre los ladrillos lo disuelve y crea esto en este caso dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas de cocción no pasa nada. Y entonces cuando yo lo muerdo es igual que si tratara de derribar un muro que tiene cemento en el medio, la cuestión no se va a caer que va a ser extremadamente resistente. este fenómeno es responsable del 15% de las pérdidas de todas las legumbres en el mundo, en el mundo, ¿ya? Se tienen que desechar porque después de un año cuando están almacenadas en condiciones desfavorables desarrollan este fenómeno en el cual las células se unen irreversiblemente y no hay nada que pueda preparar. ¿Cómo que nada me va a decir que si yo le echo bicarbonato? Sí, le echo bicarbonato pero el bicarbonato hace otra pega. Hace otra pega y la textura no es igual y el sabor no es igual. Pero esa es química. Yo no estoy hablando de esa química. Ya. Endurecimiento del pan. ¿Quién no ha experimentado el fenómeno que ocurre cuando uno deja un pan y lo va a buscar cuatro días después una semana después y está duro. Obvio, ¿no es cierto? Cero reacción química como lo entendemos las reacciones químicas y lo único que pasa que una de las moléculas del almidón que tiene la harina de trigo dentro de ese almidón si esto se rompió durante el horneo porque estaba la masa ahí se rompió se salieron todas las moléculas para afuera y cuando salen las moléculas para afuera y el pan está fresco una molécula muy grande que tiene el almidón que se llama milopectina está toda desordenada y a medida que transcurre el tiempo poco a poco las ramas se van ordenando y este fenómeno que se llama cristalización hace de que yo después sienta el pan más duro en la boca cero reacción química de transformación aquí la milopectina es la misma lo único que las ramas se empiezan a ordenar y eso es lo que yo percibo ahora en la boca como dureza como dureza del pan otra denaturación de proteína aquí sí que obvio la cuestión de que no hay reacción química ¿no es cierto? cuando hago un huevo agarro un huevo lo meto en una olla con agua caliente y esto es la más pura química que puede haber en cuanto a la representación gráfica yo veo en el tiempo como ocurre un cambio y en el laboratorio de química ¿qué hago yo? veo el color que me va indicando la reacción como variando o titulando el pH y veo como variando aquí nosotros vemos solamente el cambio que observamos todos cuando metemos un huevo en agua hirviendo y vemos que en el comienzo está cruda la clara y cruda la yema y a medida que uno va queda pasando el tiempo depende a los minutos que lo saque va a tener distintos huevos a la copa por eso no existe el huevo a la copa existe el huevo a la copa de 3 minutos de 3 y medio minutos de 4 minutos de 4 minutos y medio y por último el huevo duro y aquí sé que ya no pasa nada más aquí no pasa nada más puedo tener un huevo duro quizás se me descoloree un poco las mismas reacciones un sistema cerrado nada entra ni sale del huevo y sin embargo tengo varios productos varias funcionalidades que yo les decía antes dependiendo de cuánto tiempo yo lo tenga y la reacción y la reacción que ocurre aquí se denomina denaturación de proteínas son las proteínas del huevo las que al llegar a una cierta temperatura cambian su conformación y entonces pasan de ser más líquidas a ser más sólidas y esto está muy bien estudiado y sabemos exactamente las temperaturas a las cuales estos cambios ocurren de manera que por ejemplo si yo no caliento el huevo hasta 63 grados en el centro nunca voy a lograr que la clara se forme sólida se pase a sólida tres paréntesis aquellos que les gusta el pisco sour con clara de huevo pero que no quieren tener un ataque de salmonella perdón que les dé la espalda pero es medio complicado tienen que hacer lo siguiente yo creo que este lado de la audiencia me va a prestar más atención tienen cara de pisco sour hay que calentarla es difícil porque en las cocinas no están hechas pero si yo caliento a 57 grados por ejemplo los huevos enteros por harto tiempo 30 minutos no le va a pasar nada la clara va a seguir líquida va a seguir todo igual pero la salmonella que puede haber ahí se va a inactivar las bacterias van a morir de manera que si lo saco después lo enfrío y bato esa clara de huevo voy a tener la misma espuma pero sin el riesgo de que exista salmonella entonces lo que les decía es que sabemos harto de alimentos hemos hecho hartas cuestiones y aquí sabemos las temperaturas exactas en que van produciéndose los cambios de la clara y los cambios en la yema otra cosa donde no hay ninguna reacción química todo lo contrario uno lo que quiere es que no haya reacciones químicas es y que es el componente casi más importante de los alimentos es el agua el control de la reactividad química en los alimentos se ha hecho desde muy antiguo retirando el agua de los alimentos es el principio de los alimentos secos porque los alimentos secos son tan estables porque el agua que es el movilizador de los reactantes para que reaccionen la he retirado y ahora esa estructura no tiene el medio que movilice a los componentes químicos que causan la reacción por lo tanto una galleta de soa es muy parecida a una momia de hecho la galleta de soa es el alimento de pH más alcalino que comemos igual que las momias el pH de una galleta de soa debe ser como 8 y tanto es lo más alcalino de soa es lo más alcalino que hay les hablé también de otra cosa en que no cambiamos la composición no hay ninguna reacción pero hay cambios extraordinarios en la estructura y en la palatividad que tienen los alimentos cuando yo le agrego aire fíjense habrá el aire nunca se declara en las etiquetas de los alimentos ¿no es cierto? nunca en aler tiene tanto aire ¿ya? y sin embargo muchos alimentos tienen mucho aire ahora la diferencia entre ahora y antes es que ahora lo que estamos haciendo es tratando de controlar el aire que le agregamos a los alimentos es decir estamos tratando de hacer las burbujas de los tamaños más pequeños posibles y tratar de colocarla en los lugares precisos en vez de la forma en que normalmente se han hecho las espumas alimentarias que es o por agitación ¿no es cierto? o echándole un polvo de hornear que tiene cuando ocurre una reacción y se producen gases etcétera yo quiero mostrarles la cantidad de aire que ustedes compran cada vez que compran uno de estos productos ¿ya? esto está en inglés pero yo les es fácil ¿ya? ¿cuánto pagan por el popcorn que compran en el diario por las caderitas? 5% son sólidos el resto es aire por eso se vende por vasos ¿no es cierto? nunca se los van a vender por kilo ¿ya? porque un kilo popcorn puede que sea al porte un bin frutero ¿no? arroz inflado todos los snacks expandidos 75% de aire mínimo 75% de aire el merengue 88% 90% de aire los queques ya en fin la crema batida el helado 30-50% ¿cómo se vende el helado? por litro obvio no los van a vender por kilo ah en fin no quiero ¿cómo se llama? deprimirlos más entonces llegamos a a a un punto que en que quiero volver a enfatizar esto de la microestructura o de la estructura de los alimentos y decirles que ahora está de moda la palabra nanotecnología ustedes vieron en mi escalita que había ahí una barrita que decía nanotecnología y la nanotecnología es trabajar entre aproximadamente un nanómetro y 300 nanómetros eso es la lo más extraordinario que se está haciendo hoy día en el campo de la química probablemente manejar materia en esos rangos y yo lo que les quiero decir es que en alimentos esa cuestión la hicimos hace mucho tiempo y en particular eso lo hizo la vaca porque la forma en que la vaca hace la leche es más o menos la siguiente esta es una célula de la ubre de la vaca hay muchas de estas células miles millones de estas células que están vertiendo constantemente grasa que es la grasa de la leche y proteína a un líquido que las que las que las rodea y esto está comportamentalizado en fin y aquí se está acumulando la leche entonces la vaca lo que hace es sintetizar la proteína y la empieza a agrupar estas proteínas y la empieza a encasillar en estructura y llegan al borde de la célula y las tira y las va tirando hacia el centro ¿cuánto mide esta caseína que es la principal proteína de la leche? 400 nanómetros estamos en el rango de la nanotecnología la célula de la urea es una magnífica fábrica nanotecnológica y la próxima vez que ustedes tomen leche díganle a que los acompañan que están tomando nanotecnología esto es nanotecnología en su más exquisita expresión ¿qué pasa con la grasa? todos sabemos que la grasa en la leche son unos globulitos esos globulitos en la leche eso no cae adentro la sintetiza cada ácido graso lo transforma en triglicéridos hace gotitas estas gotitas van creciendo a medida que se mueven por el interior de la célula fíjense esa célula tiene 100 micrones un pelo y cuando llegan al final salen con la membrana celular que rodea la célula impresionante y esa membrana celular contiene que la membrana glúmula de grasa contiene la mayoría de los microcomponentes que hacen que la leche en particular la leche materna tenga todas las propiedades que tiene todos los principios inmunológicos los principios nutricionales interesantes que tiene la leche que son lipofílicos van a estar metidos en esta membrana que mide entre 4 y 25 nanómetros nanotecnología todo lo están metiendo ahí lo encasilla en esta membrana que rodea entonces si uno mira un glóbulo de grasa en la leche 5 micrones lo que ve es esto este es el glóbulo de grasa esto es esto y ahí hay una membrana ahí afuera que rodea el glóbulo ya que es donde están ubicados todos estos principios nutricionales importantes ahora lo interesante es lo siguiente que nadie nunca estudió ingeniería civil ni ninguna cuestión y creamos una serie de estructuras impresionantes a partir de la leche o sea la leche es un líquido que tiene los glóbulos de grasa entre 1 y 10 micrones chiquititos un décimo de un pelo tiene unas moléculas de proteína que se llaman la caseína y otras proteínas que se llaman las proteínas del suero y con estas 3 cuestiones nomás creamos todas las mantequillas las cremas batidas los helados las leches fluidas el queso todos los yogures todo con estas cosas nada más que con estos 3 elementos y obviamente se fueron descubriendo las maneras en que combinarla a ella de manera que se fueron formando estas estructuras hoy día entendemos todo esto sabemos todo como se hace hasta hace 50 años atrás la gente mezclada los cocineros así le agregaron hoy día sabemos todo y eso de nuevo abre posibilidades sospechadas a lo que podemos hacer con alimentos déjenme mostrarles algunas de las microestructuras interesantes que se producen a partir de la leche la leche es un fluido y sin embargo podemos hacer un casi sólido que es la crema datía y de nuevo la crema datía que es crema obvio a la cual le va todo aire nada más y fíjense que cosa más curiosa si uno le dijera a un marciano fíjate que en este planeta tierra yo tengo un líquido líquido ¿cachai? líquido fluye y le agrego aire nada y se transforma en un sólido acá ya se iría vuelta y eso es la crema datía aquí tienen ustedes cuando miran en el microscopio electrónico la crema datía un montón de aire cada una de estas es una burbuja de aire y nadie nunca lo diseñó nadie dijo voy a colocar estas burbujas aquí esta acá la proporción va a ser esta van a ser redonditas nadie hoy día lo podemos hacer tenemos unos dispensadores incluso en mi laboratorio que podemos meter gotitas todas iguales donde queramos de tamaño desde 30 micrones hasta 300 micrones y no solo aire podemos meter cualquier gas que esté aprobado para usar un alimento esta es la leche glóbulos de grasa micelas de proteínas ¿se acuerdan que les dije 400 nanómetros 0,4 micrones ahí están ahí están flotando las proteínas los glóbulos de grasa más grandes este es el yogurt cuando lo miran en el microscopio electrónico puras caseínas estas proteínas pegadas una detrás de otra una detrás de otra aquí hay un glóbulo de grasa que se metió una red que ocluye en el interior el agua que viene de la leche misma eso es lo que hace el yogurt es hacer un gel una gran cantidad de agua retenida por una red de proteína que no supe cómo se me juntó toda pero hoy día sé exactamente la cinética cómo se van juntando y qué otras cosas le puedo meter para hacer de esa red que esa red tenga ciertas propiedades o combinarlas con otros materiales gelificantes y obtener productos que son distintos entonces ¿cómo van a ser los nuevos alimentos? creo yo les voy a dar un ejemplo y había hablado de la mayonesa primero que nada tiene que ser sabroso saludable y tiene que estar desarrollado en un medio que sea sustentable eso es obvio ¿cómo era la mayonesa antigua? la mayonesa antigua esa que diseñó que no diseñó la creó un cocinero hace 200 años probablemente el cocinero no sabía ni leer no se necesitaba saber leer para crear una mayonesa es un montón de aceite disperso en agua eso es en el fondo una mayonesa ¿y cómo va a ser la mayonesa del futuro? la mayonesa del futuro ahora somos capaces de cada gotita de aceite hacer la lesa y meterle adentro otra gotita de agua entonces lo que importa para que la mayonesa tenga sus propiedades es que el agua de afuera vea aceite pero no sabe que adentro de ese aceite tengo agua con lo cual me ahorro un montón de aceite y baja el contenido de calor y esto lo podemos hacer más caro esta mayonesa va a tener 50% las calorías que tiene esta pero obviamente va a ser más difícil de hacer puede tener que pagar más lucas por tener un producto como este pero va a ser verdaderamente light no esos productos medio chanta que hay hoy día que dicen mayonesa light y le meten cuestiones ahí pero no es igual uno se da cuenta que no es igual ya la última locura que hicimos fue freír desarrollar el freidor más chico del mundo esto no está en el libro de Guinness pero algún día cuando tenga tiempo lo voy a mandar aislamos una célula de papa y la freímos debajo del microscopio en una micro gota de aceite hirviendo a 180 grados y lo miramos con un video porque queríamos ver si el aceite se iba al interior de la célula o no si se iba al interior de la célula de la papa estábamos zonados íbamos a comer papa frita aceitosa el resto de la vida si no si se quedaba afuera había posibilidad de que lo pudiéramos sacar y el resultado es el que ustedes ven acá esta es una célula de papa fíjense 50 micrones ya cachamos que una célula de papa es del tamaño de un pelo más o menos célula de papa con todos sus granulitos de almidón adentro esto es lo que es la papa agua y almidón y aquí hay una célula y echo a andar esto es un segundo echo a andar micronómetro cuando cae subíamos estaba el aceite hirviendo pum lo subíamos para arriba y le echamos y le echamos la celulita de papa y miramos en el video y lo que se ve acá es que claro cuando llega a los 67 grados el almidón absorbe todo el agua se gelatiniza como hemos aprendido llena toda la célula y una vez que llena toda la célula no entra más aceite y después se empieza a deshidratar y esta podría ser una célula de la costra de una ropa frita entonces tanto hacer este tipo de cosas un día me invitaron un grupo de chefs y científicos que se reunían una vez al año en Italia a estudiar estas cosas raras porque a los chefs de hace 30 años atrás o 20 años atrás les pasó lo mismo que a los pintores de hace más de un siglo atrás más de un siglo atrás todo lo que había que pintar se había pintado obvio ¿no es cierto? en el año 1800 y tanto fines de 1800 todos los holandeses nadie podía superar a los holandeses ¿no es cierto? en el detalle en la cosa en reproducir incluso las temáticas ya estaban casi agotadas y los pintores se dieron cuenta los Picassos ¿no es cierto? los Kandinsky de que la pintura tenía que ir por otro lado podía seguir así eso no quiere decir que los gallos no supieran pintar esos gallos cuando tenían 5 años pintaban maravilloso o sea no es que no supieran hacer las cosas que hacían los otros las sabían hacer y super bien lo que pasa es que querían desarrollar otro tipo de cosas las emociones por ejemplo en las personas bueno a estos chefs les pasó lo mismo hace 20 años atrás dijeron oye todas las creme brûlée ya se hicieron todos los Fettuccine Strogonoff también tenemos que inventar alguna cosa nueva entonces empezaron a juntar con los científicos y esto dio lugar a una cosa que se llamó la gastronomía molecular ya donde los chefs empezaron a imaginarse qué otras cosas se podían crear entonces aquí está la lista el ranking de los mejores restaurantes del mundo los mejores restaurantes una vez al año aparece el ranking de los mejores restaurantes del mundo increíble fíjense que el mejor restaurante del mundo está en Dinamarca y por eso porque cambió la gastronomía ya no es más Francia ya no es más España ni siquiera Italia cualquier chef hoy día que sea creativo y que tenga acceso a un conocimiento de cómo se hacen las cosas puede llegar a ser número uno del mundo número dos y miren los nombres son irreconocibles estos platos se dan cuenta estos platos nadie podría saber qué son si uno los ve distinto de un bife a lo pobre que yo se al tiro donde está el huevo donde está la cebolla donde está la otra cuestión aquí no no saben ya ¿qué le fascina a los chefs? este es un huevo de lavo perdón de un una salsa ¿cómo se llama? de huevo con azúcar y leche una sal que está como abocado caliente que uno la calienta la meten en el rojo un ratito la saca y se le crea una costra helada pero adentro la cuestión sigue líquida hirviendo entonces uno la toca con una cuchara y si es de chocolate por ejemplo y sale el chocolate caliente adentro hirviendo y por mi entra la cáscara estas son las texturas crocantes crema pastelera exacto con eso lo hacemos en el laboratorio texturas crocantes este aquí también fue este restaurante moto en Chicago uno llega al moto se sienta y viene la niña y le pone esa cosita ahí y le pone como una masita crocante que tiene el menú escrito arriba le dice este es el menú señor que esto es lo que usted va a comer esta noche porque muchos de estos chefs uno no escoge ellos le dan eso es lo que son los menús de gustación uno se sienta ahí y se pone en las manos el chef empiezan a desfilar las cosas entonces me dijo ya le dije está bien ya pues cómaselo me dijo cómaselo y me comió el menú era como estilo y estas son las otras cosas que le encantan las burbujas le encantan las burbujas fíjense que esto imagínense yo esto lo saqué de la internet esta es una persona que yo conozco imagínense que esto es un super 8 una cosa así pero fíjense la elegancia que quiere el super 8 si yo la recubro con esta espuma de chocolate brillosa con esas burbujas grandes suaves etcétera y esto es esta es otra creación de un chef cuando el pescado es muy grande y las porciones son chicas hay porciones que no les toca piel ¿no es cierto? y si la piel es importante se puede hacer una piel artificial entonces los chefs le hacen una piel artificial que es parecida al pescado original y recubren todos los trozos de pescado con piel igual como la que usamos ¿no es cierto? para la gente que se quema entonces películas comestibles burbujas etcétera esto es lo que les encanta a los chefs y ahora les voy a dar una receta y aquí dice que hay un poquito de química tienen que conseguirse alginato de sodio nada del otro mundo alginato de sodio y aquí vamos a hacer un caviar de pollo me parece y háganse un extracto de pollo y agreguen los saborizantes que dice etcétera consigan hacer una jeringa que metan todo esto dentro de la jeringa y recibanlo esto en un contenedor que tiene una solución de calcio puede ser cloruro de calcio la solución de calcio y dejen caer estas gotitas que son líquidas acá ustedes le dan la consistencia que quieran y en cuanto tocan la solución de calcio se vuelven gelatinosa igual que un caviar y empiezan a sedimentar y después uno las retira esta fue la primera esta es una memoria de un chef que hizo su memoria en el laboratorio y este es el caviar de pebre tiene la cebolla en forma de pelotita ¿se fijan? tiene el tomate en forma de pelotita y tiene el cilantro o el perejil o como se llama en forma de pelotita entonces uno mezcla va mezclando las componentes en la medida o en la forma que a uno le gusta ya entonces para que ustedes no crean que esta es pura chiga y que no hay nada en el trasfondo de esto hace un año atrás diciembre del 2008 van a ser dos años o tres ¿si? la universidad es Harvard Harvard o sea ya cuando en el ambiente académico cuando uno dice Harvard ya es lo máximo o sea si algo pasa por Harvard ya es extraordinario Harvard invitó a Ferran Adrià el chef más famoso del mundo a que fuera en una clase y lo invitó el departamento de ingeniería imagínense lo que es esto para una universidad invitar a un cocinero la universidad con 30 premios nobeles donde los alumnos pagan 80 mil dólares para estudiar ahí invita un cocinero a que haya una clase esto es increíble pero esto dice la importancia que ha tenido ¿y por qué? porque hay varias cosas bueno la plata hace un montón si el gallo si el gallo fuera pobre si el gallo fuera Pobretón y Ferran Adrià es un multimillonario segundo la creatividad que tiene el tipo haber desarrollado esta cuestión de la nada y haberla hecho crecer en 5 años o 10 años y lo otro que hay ciencia detrás de las cuestiones que hace Ferran Adrià él se escucha con científicos les pregunta cuestiones y desarrollan cosas juntas cosas juntas entonces aquí hay algunas de las creaciones de Ferran Adrià el chef que inventó el aire le llaman a Ferran Adrià fue el primero que empezó a dosificar aire controladamente dentro de distintas cosas aquí están los caviares ¿se fijan? imagínense Ferran Adrià cobra por esta cuestión 30 euros la receta que yo les di ustedes lo hacen por 2 lucas o sea tienen que darme las gracias 30 euros 30 lucas versus 2 lucas les cuesta la misma cosa así que eso es todo y muchas gracias aplausos 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 aplausos